hola muy buena gente aquí Seyton nada más para el canal estamos en un nuevo vídeo de The Walking Dead Road to Survival ya hacía tiempo ya tenemos un mes un poquito más de un mes creo que un mes y una semana si no me equivoco ya de que no subí absolutamente nada del juego bueno explicación rápida me casé este sábado que pasó estuve por eso un mes completo fuera porque necesitábamos terminar con todos los preparativos terminar con nuestra casa terminar con muchas muchas cosas de hecho como pueden ver el fondo es totalmente distinto bueno ahí se ven unas cremitas y bueno ahí lo vamos a ir amoldando poco a poco el cuarto entonces ahí vamos a ir acomodando poquito a poquito y se va a ir viendo pues un setup más bonito eso primero segundo muy importante aquí debajo en la caja en lo que es la descripción del vídeo va a quedar el link para varias cosas mi instagram mi página de facebook y también el lo más importante que es el twitch vale mi página de twitch porque la página de twitch pues bien a partir de ya a partir de hoy mismo de hecho voy a estar haciendo directos en twitch vale desde mi play 4 o desde aquí mismo es ya sea transmitiendo guerras de walking dead ya sea jugando otros juegos por ejemplo fall guys por ejemplo warzone por ejemplo grand theft online por ejemplo days gone god of war for night cualquier cantidad de juegos voy a estar jugando durante cada día ahora eso es algo importante también voy a decir juegos por ejemplo grand theft auto me encantaría por ejemplo es juntar un grupo de gente juntar un grupo de suscriptores y jugar carreras por ejemplo de esas carreras que ya están hechas que son bastante 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 buenas bastante entretenidas me gustaría estar haciendo juegos de ese tipo con ustedes así que para que para que todos aquellos que estén interesados y todos aquellos que me quieran ir a apoyar al twitch como les dije aquí en la descripción va a estar el link directo al twitch muy posiblemente ya esté transmitiendo y todos los días van a hacer pues a tiempos diferentes entonces pues es importante que se suscriban allá en twitch también para que estén notificados de cada vez que inicie un directo muy bien tocados esos puntos que bueno eran bastante importantes nos vamos a centrar en lo que concierne este video en que concierne pues bien mostrar un poquito como he avanzado dentro del juego durante este mes ya saben que en veces suelo desaparecerme bueno ya ahora no va a ser así vamos a estar con un movimiento más constante dentro del canal pero bueno como ya es típico de que bueno en veces o no aparezco un par de semanas o o de igual manera pasa cierto tiempo y no he mostrado como voy avanzando en el juego y pues eso es lo que quiero hacer ahorita vale vamos a hacer otro video de como estoy actualmente en el juego ya esta es como la parte 7 o así vale muy importante no he estado ni inactivo ni activo he estado en un punto intermedio durante este mes bueno lo que fue la última semana lo que fue la última semana si estuve un poquito más apartado lo que más más que nada lo que fue el fin de semana estuve más apartado del juego si casi casi no lo toqué pero bueno entonces que es lo que tengo de nuevo bueno tengo varios personajes como pueden ver tengo cuatro personajes ya con el Limit Breaker 2 que son bueno son Andrea, Aaron, Alpha y la Lori después de eso tenemos a Sachari eso es algo muy importante y esto no lo conté de hecho bueno ya creo que hace un mes creo que fue lo que lo saqué al Sachari saqué también a Ash como lo pueden ver aquí que también ya la tengo en grado 5 voy a preguntar rápidamente que pasó Vale en la ruleta de aniversario vale esa ruleta que se tiraba con fichas no con monedas de oro sino con fichas que bueno si pues las fichas se compraban pero o se compraban por cambio de monedas de oro pero bueno espero si me explique bueno resulta que en esa ruleta de selección de reclutas que fue una ruleta armada con los personajes que más votaron los jugadores pues ahí estaba Ash ahí estaba Sachari y pues bien hice una tirada de 10 y saqué uno de cada uno vale saqué uno de cada uno después tiré bueno actualmente tengo lo de el club de supervivencia ahí tiré otro o sea ahí día a día en el club de supervivencia te regalan una tirada en la ruleta premier la tiré ahí hice una tirada y me salió la segunda Ash fue una suerte increíble 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 y después de eso pues bien después de eso pues a los otros dos Ashari lo saqué aquí en el mercado gris en la sección de Bit Shop aquí fue donde compré los otros dos Ashari me falta solo comprar uno más para ya llegarlo a a Limit Breaker 2 hay que estar muy pendientes también porque ya se supone que en octubre ya para lo que es octubre van a lanzar lo que es el tercer y último Limit Breaker para los personajes entonces ahí también voy a estar lanzando la información para ver cuándo van a salir pues bien al tener al Ashari ayer también compré a otro personaje muy importante que es el Tai ese es otro personaje muy muy bueno uniéndolo con el Ashari y ya te cuento entonces actualmente mi equipo de ataque es este vale ponemos a un Mercer defensivo bueno un Mercer líder perdón que este Mercer líder que es lo que va a hacer bueno primero que nada da una unificación enorme de PA y confunde a 5 enemigos durante un turno al comienzo de cada oleada entonces que lo que hace pues eso me abre la ventana de que los personajes del enemigo se estuneen durante el primer turno lo que va a hacer que yo les pueda hacer más daño y no tengan como quitarse la hemorragia del Ashari porque el Ashari causa hemorragia hasta 5 enemigos dependiendo el porcentaje de ataque creo que es 30% de el ataque lo da como hemorragia vamos a ver si 30% del ataque de este personaje se refleja en hemorragia para 5 enemigos vale al comienzo de cada oleada durante 2 turnos entonces aquí el Ashari ahorita me tiene 52 2.700 el hemorragia que tira creo que está por ahí de 15.000 por ahí teniendo al Mercer del líder verdad si le aumento un mes el ataque pues va a tener más hemorragia pero no lo utilizo así porque por ejemplo si me toca un equipo donde tengo donde peleo contra otro Ashari aquí es donde viene otro punto fuerte del Mercer el Mercer tiene la habilidad activa que se da esquivo durante 2 turnos si no me equivoco y aparte de eso cura de todos los castigos a a todos los este a todos los aliados que bueno se puede ver este personaje obtiene esquivo durante 2 turnos todos los compañeros se recuperan de hemorragia quemadura y mutilación perdón no eran todos los castigos pero son tres bastante importantes de hecho hemorragia bueno más que nada hemorragia quemadura ¿por qué? porque eso te ayuda a combatir tanto al Tai como a el Ashari entonces esto es lo importante del Mercer aquí en el equipo estunea y su carga activa vale para aquellos que dicen que los clases ya no se pueden utilizar pues hay varios clases que se están utilizando ahorita con estos personajes como lo es el Mercer como lo es la la March también lo que es el Escosés también se están utilizando mucho ahorita por este asunto después tenemos pues no puede faltar a mi Andrea que mete lo que le da la gana después tenemos este es un campo que paso rotando vale en veces tengo Aarón en veces tengo el Gobernador en veces tengo lo que es el Gobernador normal el Gobernador que causa mutilación y en veces utilizo también a la Mirabel vale entonces siempre los paso rotando ahí depende la situación después de eso bueno la Ash que también igual que la Andrea pega lo que le da la gana ahorita están de hecho muy parecidas están muy parecidas en daño y aún me falta subirle los dos Limit Breaker a la Ash vale están muy muy parecidos muy muy parecidos y después de eso pues al Sachari que ya lo mencionamos causa hemorragia por dependiendo su ataque también un personaje con bastante daño actualmente todavía me falta un Limit Breaker más y la verdad es que le he subido todo hasta más no poder el arma ahorita tiene creo que es 43% que si me falló en la última en la última la última porque podía quedar hasta con un 45% de daño pero me quedo con 43 después de eso tiene otorga un 15% de ataque y 30% y 30% más 30% perdón de crítico después de eso es una unicuación enorme al atacar y reduce el daño a cero al sufrir un ataque ese es el arma que tiene Shari y con ella la verdad es que gana bastante ataque después de eso los mods que le tengo también son mis mejores mods este de ataque al menos bueno este este es el mejor mod de ataque que tiene o sea que tengo perdón que es un más 18.1% de ataque y después de eso le tengo el conjunto completo de de ataque vale de mods de ataque platino que esto le da una bonificación más de 18% de ataque y pues eso da el gran resultado de 52.700 de ataque como les digo si lo cambiase si cambiase al líder por ejemplo poner ahí la madre si cambiase al líder por ejemplo poner a la a Iko el ataque sube ahí está en 58.000 y si le pongo esta arma por ejemplo con esto la Iko tiene 77.000 de ataque la Andrea tiene 73 el Harón tiene 51 68 bueno 69 prácticamente tendría Ash y 66 tendría el Sachari pero como les digo me funciona más el Mercer de momento de cuando te haga el Tai haré otro equipo que lo estaré mostrando este lo mantendré igual pero haré otro equipo con el Tai y les diré como lo estaré manejando eso es más que nada lo que concierne a el equipo de ataque bueno lo que es el equipo de ataque el equipo de defensa es este que me ha funcionado muy muy bien el Sachari igual haciendo las suyas después tenemos a un buen Ezequiel de líder tenemos al gobernador que me falta subirlo claro pero que suele joder bastante con su mutilación final después de eso pues tenemos a un muy buen personaje como es el Legator que bien defendido da bastante pelea y pues también la Mirabel para causar un poquito más de pega ahora lo bueno en este equipo es que tengo tres personajes rápidos y esos tres personajes rápidos en sus armas bueno tenemos dos personajes de esos tres que tienen curación rápida vale entonces curan hasta dos personas hasta dos aliados 10% de vitalidad por cada rápido que haya en otras palabras pueden curar hasta cuatro personajes un 30% vale claro que son tres rápidos los que hay está el Gator está el Ezequiel está Sachari entonces curan 30% hasta cuatro personajes ambos con las dos armas entonces tanquea bastante bien después 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 bueno ahí tenemos otros equipos que utilizan otras cosas pero bueno esos equipos no han funcionado bastante bien como pueden ver hay muchos mapas ahorita hay muchas cosas que recoger y demás que ha ido recogiendo las ahorita mismo estoy en la facción de creadores del caos sigo en Géneva pero ese es otro punto importante muy pronto me estaré mudando a Wave 2 y no me puedo mover a Wave 1 todavía me voy a mover a Wave 1 pero no lo puedo hacer aún por cuestiones por cuestiones de acomodo no puedes saltar desde Wave 3 a Wave 1 tienes que pasar primero por Wave 2 y ya pasar de Wave 1 entonces tengo que hacer esa transición tengo que irme a Wave 2 y después de eso ya me puedo ir a Wave 1 el asunto es que lo que necesito es entonces moverme a Wave 2 esperar un par de meses y ya después de ahí me podré mover a Wave 1 y pues bien gente creo que eso es así es como estoy ahorita mismo bueno estoy en nivel 200 252 todo ha ido súper bien de momento y pues eso espero bueno armas también he hecho bastantes armas como pueden ver he sacado bastantes armas he hecho bastantes armas que me están funcionando muy muy pero muy bien y bueno gente espero el video les haya gustado si se ha sido un like me ha ayudado muchísimo una suscripción aún más recuerden aquí en la descripción va a estar el link para mi página de Facebook para mi página de Instagram para mi perfil de Instagram perdón y muy importante para la página de Twitch así que nos vemos en el próximo de video perdón espero verlos en el directo o en los directos próximos nos vemos en el próximo video hasta la próxima